Hola a todos, les saluda Ricardo Rocha de parte de Arias, la firma de Centroamérica. El día de hoy tengo el placer de hablarles sobre la nueva ley de propiedad horizontal. A principios de este año, el régimen de propiedad horizontal contenido en la ley 31 de 2010 fue subrogado mediante la ley 284 de 2022. Si bien la ley 284 sigue en gran medida la estructura normativa de la ley previa, sin alterar substancialmente el régimen en sí, contiene modificaciones relevantes que buscan mejorar los parámetros de convivencia entre los habitantes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal. En primer lugar, la ley 284 establece de manera expresa los principios rectores del régimen de propiedad horizontal, a fin de promover el bienestar de los propietarios, asegurando el mantenimiento, salubridad, seguridad y conservación de los bienes, tanto privados como comunes, dentro de la propiedad. Entre estos principios, consideramos de cardinal importancia el principio de convivencia pacífica y solidaridad, así como el principio de respeto a las decisiones, que da un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento a las decisiones adoptadas en asamblea de propietarios. Otro aspecto relevante de la ley 284 es la reducción que hacen el porcentaje de votos afirmativos necesarios para tomar algunas decisiones en asamblea de propietarios, requiriendo ahora el 51% en lugar del 66% en las votaciones referentes a adquisiciones de bienes ofrecidos en venta por su dueño, otorgamiento de uso exclusivo de un bien común a un propietario, coeficiente de participación sobre los bienes comunes, modificación de las cuotas de mantenimiento y la aprobación de gastos extraordinarios. La ley 284 también impone a los propietarios la obligación de contratar exclusivamente los servicios de profesionales y donos para la realización de trabajo dentro de sus propiedades. Con esto se busca reducir la posibilidad de daños a la propiedad o integridad física de los habitantes de una propiedad horizontal, producto de trabajo realizado por personas que tal vez no se encuentren lo suficientemente calificadas para los mismos. La nueva ley introduce además la figura del fondo para imprevistos, con el cual deberá contar todo inmueble bajo régimen de propiedad horizontal. Este fondo debe ser como mínimo del 1% de la totalidad de ingresos y cuotas de gastos comunes anuales y no podrá ser utilizado para gastos previsibles o ordinarios. En caso que el fondo deba ser utilizado, la asamblea de propietarios deberá aprobar su uso. Para finalizar, consideramos apropiado mencionar que muy en línea con la realidad actual, la ley 284 contiene disposiciones relativas al reciclaje y a la implementación de protocolos de bioseguridad. Agradecemos mucho su atención.